¿Qué pasa chavales? Yo soy Humpercobra y bueno, nuevo episodio del Road to AC-130 a secundaria con Víctor. Hola a todos. Y vamos allá. Dominion Underground. ¿Cómo veis el mapa, eh Víctor? Bueno, nos hemos cambiado la secundaria porque Víctor se sacó el hace en la partida anterior. La podéis ver, tendréis un ellace. Fue sin querer, dice. Bueno, ¿cómo lo ves? Yo quería que se sacara Humper. Lo veo un mapa muy largo para una caca de secundaria. O sea, además sin silenciador. Que en la primera edición de esta serie me saqué la C-130 con esta secundaria pero con silenciador. O sea, que bueno. Eh, uno, uno. Eh, vale, está mucho mejor que la otra, eh. ¡Hola, hola, hola, hola! ¿Qué me he comido? ¿Una Klee? ¿Qué? ¡Hola! ¡Pero mira eso, tío! ¿Una Klee qué? ¿Qué? Tío, no sé qué ha pasado ahí. Nos han tomado rabo, eh. ¡Madre mía! Las balas que le metió, muertos. ¡Hola, hola! Dos, 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 tío. ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me he encontrado a dos? No pueden venir de uno en uno en fila. Y que no me disparen. Que sean mancos. ¡Hala, cómo te he hecho eso! ¡No! ¡Qué hijo de...! ¡Hala, ha faltado todo el radar aquí! ¡Joder! ¡Le he tocado, le he tocado! ¡Joder! Si es que están por todas partes. Nos están rodeando. ¡No, mino, mino, mino! Es que cuando nos hacen a Spawn Trap... Mal vamos. Muy bien, muy bien. Muy bueno por caída. Necesitamos de lo que... Tío, se nota que no llevo condicionamiento extremo, tío. Se nota un montonazo. No nos lo tendremos que haber quitado. Yo creo que es mejor la dificultación, eh. Si es que me gusta correr. Porque mira, tío. Me viene uno por la espalda, un subnormal. Pasa lo que pasa. Por seguro. Tengo que correr, pero no en plan de... Vamos, intenta cerrarle, na. ¡Hala, hala, 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 hala! No, a tu casa, campeón. No, tío. Si es que salen de todos lados, tío. Tío. Hay subnormales por todos lados. Me dan ganas de coger una CR y matarles a todos. Mira, una CR, tío. Si es que lo pides y sale. Ahí está, qué bonita. Vamos a nombrarla. Ya ves, tío. Vamos allá, vamos allá. Que no nos la líen, eh. Esta gentuza. No, sí, tío. Perdemos C. Perdemos C. Vamos a tomarla, vamos a tomarla. Hay que cerrarle en algún sitio. Hemos perdido C. No podemos perder el B. Sí, pero en C no. Cobra aliado en camino. Eh, eh, eh. ¿Qué viene? ¿Qué viene, Víctor? Uy, si no estoy tomando la bandera. El último. ¡Ah! ¿Muerte? No, tú nada, eh. Tú no me ayudas. Muerte y destrucción. Da igual, ya le mato yo. Hemos perdido B. No ha salido así. No, we lost B. Eh, este guau. ¿Dónde puede estar esta gente? Me faltan tres para el UOV. No digo nada. Esto es muy trambólico. Me faltan tres para el UOV. Y son tres. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, Víctor, que te matan! ¡Ah, pero te ha saltado a uno! Ya, ya, ya. Yo te lo dejo a ti. Yo te los voy dejando a ti, tío. Como te faltan tres para el UOV, pues... Digo, ya que estás a punto de sacarte de lo... ¡Qué generosidad! ¡Rebozas generosidad! ¡Tío! ¡Lol! ¡Qué manco soy, chaval! Vamos a tenernos que cambiar la... O sea, las ventajas, tío. Porque no me convencen nada. Digo, oscasi se la lío, chaval. O sea, hubiese quedado tu Epic. Primero tiro las Entex a uno, me giro y... ¡Oh, que Epic hubiese quedado, tío! Pero es que con esta... Con una secundaria, tío, no puedes... No puedes hacer nada. Lo que mejor podemos hacer es encerrarlos. Y ahora es cuando nos toque... Cuando nos toque ir con la Magnum. Con un revólver, tío. Lo vamos a flipar. No adelante de acontecimiento. Sácatelo primero con la MP9. Pero si no me lo has sacado con la FMG, no me lo vayan a sacar con la MP9, tío. Consigue 75 bajas con este arma. Flipa. Casi ni la he usado. Ahí hay uno. ¿Me ha visto? ¿No me ha visto? ¿No me ha visto? ¿No me ha visto? Ahí está. No me acordaba de las rachas de muerte de este juego tan maravilloso. El juego martirio. Vale, estoy rodeado, Victor. I need your help. No pasa nada. ¿Dónde vas? ¿Dónde estás? Que voy a ayudarte. ¡Me ha visto! ¡No, tío! ¡Tío, mírale! Es que sabía que estaba ahí. Me tenía encerrado, tío. ¡Tío! Viene uno por aquí. Hay dos ahí. Que vienen. Que vienen. ¿Cómo me ha visto? Dios. El radar dice que hay uno aquí. ¿Cómo le? ¡Uyla, chaval! Ni siquiera voy positivo, tío. Ya vamos casi por la mitad de la partida. Corre, huye. ¡Huye! Es que tú vas segundo y yo tercero. Esa gente hay en nuestro equipo. Ya ves, tío. O sea, me das a mí una cerra y les reviento a estos tíos. Otro día me saqué tres o cuatro C-130 en una sola partida. Tengo el gameplay y ya lo subiré. Más de 50 bajas. ¡Spoiler, spoiler! ¡Spoiler en mi propio canal! ¡Corre! Que me persigo un franco. Tío, esto de que me jodan el radar. Me jode, literalmente. O sea, quiero decir. Pero mírale ahí al fondo con la SCAR. Que ganas de coger un ACR. Si es que le empiezo a disparar yo, le reviento, tío. Pero esto parece que no tiene fuerza. Es que dispara escupitajos. Mira eso, tío. Esto no tiene alcance, tío. Mira eso, tío. ¿Cómo sabe que voy a venir por ahí? ¿Cómo no sabe? Mira, mira. Primero te mata a ti. Luego se gira mágicamente y sabe que voy a salir por ahí. ¿Qué chaval? ¿Te digo dónde lo vamos a sacar el ACR-30 por este arma? ¿En qué mapa? En Dome. O en Harhad. En Harhad no creo, tío. Hay muchas distancias en largas. Pero ¿y yo? ¿Yo qué hago disparando un tío que lleva un ACR con la secundaria esta a tomar por saco? Tío, no lo entiendo. Mi subnormalidad no lo entiendo. Tío, nos vamos a poner ahora en Modern Warfare 3 HOME hasta que toque Dominion Dome. Oye, tío. Soy manco. Pero normal, si voy a dos barras... Claro, claro. La típica excusa de la gana. Mira, un niño. Tío, que lo voy a ver, loco. El cobra. ¡Ahí, ahí va, ahí va, ahí va! ¡Tío, capiro! Sí. Ven aquí, hijo de... Tío. Uh, que creía que no había muerto, macho. Con la type que iba esto. Vamos, 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 vamos. Tío, el cobra solo me mira a mí, macho. Hola. Se lo he colado ahí dentro. Qué bonito. Estás tú que voy a salir yo ahora, ¿sabes? Madre mía, ¿cuánto queda? Se acaba el UAV justo ahora. ¡Cawin! ¡Cawin! Ape, ¿has sacado el F-130? Que no, que es un Reaper, tío. Ah, o peor. Peor, ¿no? El Reaper es una basura. Corre. Chaval, casi me lo cura. Uy, no saqué la otra. Vale. Tío, si es que si no me mata la gente, me mata el cobra de mierda. A la desperdicia se ente. Claro que sí. Joder. Bueno, como se ha sacado el F-130, ya está, se acabó. Bueno, al menos la mata. Eh, Víctor. Esto dura el Reaper ese. Que no, que se acaba el Reaper, que ahora se ha sacado un Ace. Ah, pero ¿por qué esto me pasa a mí? Tío, si te lo he dicho, como se ha sacado el Ace, se acabó. Cambiamos de secundaria. Hola, tío. Eh, podríamos hacer eso, tío. Porque esta secundaria es una... No, no, no. Nos tenemos que sacar nosotros, no otros. Joder, pero que voy 13-21, porque soy un puto manco. Es que, tío, me asomo una ventana y te veo tomando C con una C-8-30. Cállate, tío. Es que el responde es una mira. Pues no sé qué. Me reaparecía al lado de la bandera y he dicho, bueno. Sí, cuela, cuela. Pero, tío. Joder, con el asesino de mierda. Ah, de 1-A-V. Hay que cerrarle a la... Buah, chaval, la que le he liado a ese. Eso, vamos, eso merece respeto, tío. Desde lejísimos con la secundaria. Eso merece un like. Un like y un fast boritos. Un like y un fast, ayudan. Vale. Ah, me ha metado un dron. Conocimiento con UAV listo. Cuidado. UAV en línea. Estábuna encima. Es que no tendría que haber salido por ahí. Lo estaba pensando. Digo, tendría que haber bajado por las escaleras. Estaba concentradísimo, callado. Estaba en racha. Joder, tío. Nada, nada por perdida. Pero tú subes las que perdemos también. Por supuesto, hay que subir todo aquí. Que la gente vea que somos mancos. No, tío. No tienes que verlo, si ya se sabe. Pero mira, tío. Me vienen tres en fila y no mato a ni uno. Bueno, esto ya se va a acabar. Dios, qué asco de partida, en serio. Me da rabia tener que subir esto. Pero hay que subirlo. Yo lo prometí y lo haré. Joder, pero si es que salen de la nada. Se acabó. Espero que os haya gustado. Ya sabéis, un like y favoritos ayudan. Y nos vemos en el siguiente. Adiós, chavales.